Buenos días a todos bienvenidos a esta continuación del ciclo de webinarios vamos la intención es tener un webinario al mes comenzamos en el mes de en el mes de abril después de haber hecho un sondeo a todos los asociados de sobre qué temas sería interesante que que hiciéramos un webinario pues hemos preparado los los más los más votados los más señalados por parte de los socios y empezamos con uno que ha sido muy demandado que es el asesoramiento genético y planificación familiar en neurofibromatosis y para este webinario que tenemos hoy contamos con la presencia de Belén García Jiménez bienvenida Belén y gracias por bueno pues dedicar tu tiempo a toda la familia de la neurofibromatosis y estar este ratito de sábado con nosotros ella es graduada en biomedicina en la universidad de barcelona y tiene máster en asesoramiento genético segundito en la universidad pompeo fabra también está registrada como asesora genética en la junta europea de genética médica y actualmente trabaja como asesora genética en el servicio de genética y en la unidad de facomatosis en el CSUR de facomatosis que como sabéis está en el hospital de mantrias y puyolos y bueno sin más pues dar paso a la que realmente nos va a ilustrar y nos va a ayudar que es que es Belén bueno muchísimas gracias por la presentación y sobre todo por invitarme a participar para mí es un placer antes que nada quería deciros que cualquier pregunta que tengáis no dudéis en interrumpirme sin ningún problema así que si os parece bien empezamos entonces primero me gustaría empezar con la definición teórica de que es el asesoramiento genético pues bien es el proceso que tiene como objetivo ayudar a entender y adaptarse a las consecuencias médicas psicológicas y familiares de una determinada condición genética lo que es importante de esta definición es sobre todo el concepto de proceso ya que el asesoramiento genético no es una única visita no es un acto sino es un proceso a lo largo del tiempo y está formado por diferentes elementos por un lado es imprescindible conocer los antecedentes tanto personales como familiares de los pacientes para evaluar el riesgo que pueda producirse una enfermedad y el riesgo de que se pueda transmitir para ello en una primera visita de asesoramiento genético hacemos muchas preguntas para representar gráficamente la información médica vuestra y de vuestra familia además de la información genética si se han hecho estudios genéticos en la familia y también la información psicosocial que pretendemos con con hacer este árbol familiar pues conocer si hay antecedentes de la enfermedad también conocer si algún familiar puede tener síntomas que puedan ser compatibles con la enfermedad conocer si hay otras enfermedades importantes también en la familia además nos permite conocer el tipo de relaciones familiares porque cuando vamos hablando de los diferentes familiares muchas veces nos comentáis pues con este tío no tenemos contacto o mis padres están separados y toda esta información es importante anotarla porque si más adelante hemos de avisar se ha de transmitir la información al resto de la familia que poder poder saber qué tipo de relaciones familiares hay y además también nos permite ver de manera muy gráfica que otros familiares pueden tener riesgo de heredar la que los familiares pueden tener riesgo de heredar la enfermedad además que quería minimizar lo dejo así además en el asesoramiento genético también nos damos mucha información de la enfermedad de cómo se transmite en relación a los estudios genéticos qué beneficios tienen qué limitaciones qué posibles resultados podemos encontrar y además informarnos de la investigación que se está llevando a cabo en relación a las neurofibromatosis ahora me gustaría que nos centráramos en las neurofibromatosis que como sabéis son patologías con un origen genético está formada por la neurofibromatosis tipo 1 la neurofibromatosis tipo 2 y la neurofibromatosis que aunque son enfermedades totalmente diferentes se engloban dentro del mismo y qué es la información genética o ADN pues tenéis que imaginar que es como las instrucciones que tiene nuestro cuerpo para funcionar y el ADN lo tenemos en el núcleo de todas nuestras células y podríamos hacer un símil con un montón de hojas escritas que son las instrucciones que necesita el cuerpo para que todo funcione bien como es una información tan importante la tenemos por duplicado una copia nos la da nuestra nuestra madre y la otra nuestro padre y para organizar toda esta información hay unas estructuras se forman unas estructuras que se llaman cromosomas que serían como libros aquí veis una foto de un cariótipo que un cariótipo no es más que una fotografía de todos nuestros nuestros cromosomas de los cromosomas que tenemos en cada una de las células y vemos que tenemos 23 pares de cromosomas del par 1 al par 22 los tenemos igual en los hombres y las mujeres y el par 23 indica el sexo si somos una mujer tenemos dos cromosomas equis y si somos un hombre un cromosoma x y otro y y dentro de los cromosomas hay los genes como dentro de los libros hay los capítulos y se estima que todos tenemos entre unos 20.000 y unos 25.000 genes con funciones diferentes entonces en la neurofibromatosis tipo 1 sabemos que el gen implicado es el gen nf1 que se encuentra en el cromosoma 17 en la neurofibromatosis tipo 2 el gen implicado es el nf2 que se encuentra en el cromosoma 22 y en la suanomatosis los genes implicados son los genes smart v1 y lztr1 que también se encuentran en el cromosoma 22 y las neurofibromatosis son patologías que se transmiten siguiendo un patrón de herencia autosómico dominante y esto que quiere decir la palabra herencia nos indica que es una enfermedad que se transmite a la descendencia autosómica nos indica que la pueden padecer tanto hombres como mujeres ya que los genes implicados no están en los cromosomas sexuales ya que hemos visto que en ninguno de los tres casos está el gen en el cromosoma 23 que es el que indica el sexo por lo que se puede manifestar tanto en hombres como mujeres y la palabra dominante indica que si una copia del gen ya no funciona ya es suficiente para manifestar la enfermedad y cuando un individuo tiene la neurofibromatosis el riesgo de transmitirlo a sus hijos es del 50% en cada gestación podemos tener dos hijos con la enfermedad dos hijos sin la enfermedad o un hijo con la enfermedad y otro sin es decir es el riesgo es del 50% en cada embarazo y como son enfermedades genéticas podemos pensar siempre es heredada de uno de nuestros padres pues como sabéis no siempre es así a veces sí que la enfermedad viene heredada de uno de los progenitores pero a veces aparece por primera vez en el individuo que tiene la enfermedad es decir sus padres son sanos y es lo que se conoce como una enfermedad de nuevo otro concepto que es importante tener presente es el concepto de penetrancia que es la penetrancia pues bien es el porcentaje de individuos que presentando la misma variante genética manifiestan la enfermedad por ejemplo cuando una enfermedad tiene penetrancia incompleta como es la neurofibromatosis tipo 1 y la neurofibromatosis tipo 2 quiere decir que todos los individuos que tengan alteración genética van a desarrollar la enfermedad a lo largo de su vida pero aquellas enfermedades que tengan penetrancia incompleta como puede ser la schwannomatosis podemos tener la característica genética que da la enfermedad pero la podemos manifestar o no otro concepto es la expresividad variable que es una característica muy típica de la neurofibromatosis la expresividad variable indica que la severidad de la enfermedad puede ser totalmente diferente entre pacientes la edad de inicio también puede ser diferente el tipo de manifestaciones clínicas también y esto lo podemos ver entre pacientes de diferentes familias incluso en una misma familia es decir en una familia en que hay diferentes familiares con la enfermedad con la misma causa genética podemos ver formas de la enfermedad totalmente diferentes antes hemos hablado que cuando un individuo tiene la enfermedad el riesgo de transmisión a la descendencia es del 50% pero cuál es el riesgo cuando una pareja que sin la enfermedad ha tenido un hijo con neurofibromatosis pues bien primero es importante es muy importante realizar una buena exploración clínica a los padres porque como hemos visto son enfermedades con una expresividad variable y a veces puede ser que uno de los padres tenga la enfermedad pero la expresión clínica de la enfermedad haya sido tan leve que haya pasado desapercibida que no se haya diagnosticado a veces vemos que se diagnostica uno de los padres a raíz del diagnóstico del hijo además si hemos identificado la variante genética responsable de la enfermedad podemos estudiarla en los padres para confirmar que ellos no presentan la enfermedad pero aún así aún sabiendo que los padres no tienen neurofibromatosis hay la posibilidad que la alteración genética responsable de la enfermedad esté en las células germinales o en los óvulos o en los espermatozoides y esto es lo que llamamos mosaicismo germinal que es que en algunas células germinales en algunos de los óvulos en algunos de los espermatozoides pueda haber la alteración genética responsable de la enfermedad y el riesgo teórico de que pueda pasar esto es del 1 al 2% y este es el riesgo teórico que le daríamos a esta pareja para que veáis la importancia del asesoramiento genético la ley lo que dice es que es imprescindible que antes de realizar cualquier estudio genético se garantice que el paciente reciba un adecuado asesoramiento genético para que pueda ser informado de los beneficios de las limitaciones del estudio genético de los posibles resultados y de sus implicaciones ¿qué objetivo tiene un estudio genético? pues el identificar la variante genética responsable de la enfermedad y para ello primero necesitamos una muestra del paciente que normalmente se hace en sangre pero también se puede hacer en otros tejidos después se extrae el material genético y se analiza el gen o los genes de interés hemos de tener presente que a diferencia de otros estudios que se pueden hacer en sangre por ejemplo cuando nos miramos el colesterol que nos dicen claramente si lo tenemos alto o bajo los estudios genéticos muchas veces son más difíciles de interpretar incluso a veces podemos tener la enfermedad pero que el estudio genético no sea capaz de encontrar la causa genética o que encontremos una variante genética que sea difícil de interpretar ahora lo veremos con más detalle ¿y cómo analizamos el gen? pues obtenemos la secuencia de ADN del gen de interés que es un conjunto como veis un conjunto de letras una al lado de otra y el abecedario del ADN son cuatro letras la A, la T, la P y la G y es una combinación de estas letras y lo que hacemos es comparar la secuencia del paciente con una secuencia de referencia buscando variantes genéticas que una variante genética es cuando en un punto hay un cambio de letra pero cuando identificamos la variante después hemos de interpretar esta variante porque no todas las variantes genéticas causan enfermedad incluso se estima que si comparamos el ADN de dos personas entre dos personas tenemos hasta dos millones de variantes genéticas diferentes entonces ¿qué posibles resultados podemos obtener al hacer un estudio genético? pues por un lado podemos encontrar una variante genética que claramente sea responsable de la enfermedad pero también podemos identificar una variante genética que a día de hoy no tengamos suficientes evidencias para decir ni que no es responsable de la enfermedad ni que es responsable de la enfermedad y esto es lo que llamamos variante de significado incierto pero también puede ser que no identifiquemos ninguna variante genética en el estudio genético y lo que hemos de tener presente es que este resultado no descarta el diagnóstico clínico porque los estudios genéticos tienen limitaciones por poner un ejemplo podría ser imaginaros que estamos en la orilla del mar y decimos en el mar no hay ningún barco pero a lo mejor no es que no lo haya sino que no tenemos las herramientas para verlo a lo mejor lo que necesitamos son unos prismáticos para verlo pues lo mismo pasa en los estudios genéticos puede ser que la variante genética esté en una parte del gen y a día de hoy no tengamos la tecnología para verla y a veces cuando no identificamos la causa genética puede ser porque el paciente presenta la enfermedad en mosaico quiere decir que en algunas células del cuerpo sí que presenta la alteración genética responsable de la enfermedad mientras que en otras células del cuerpo no y a veces puede ser que no esté presente en sangre o que esté en una pequeña cantidad y no sea capaz de detectarlo el estudio genético por eso cuando sospechamos que un paciente puede tener la enfermedad en mosaico a veces planteamos el estudio a partir de un tejido afecto por ejemplo un tumor además otra característica del estudio genético es que os damos toda la información para que podáis para ayudaros a tomar decisiones informadas unas situaciones en la planificación familiar como sabéis como ya hemos hablado cuando un individuo tiene la enfermedad el riesgo de transmisión a la descendencia es del 50% y hay diferentes opciones reproductivas a las que podéis optar por un lado una gestación espontánea con un diagnóstico genético postnatal es decir cuando nazca el niño y niña se puede plantear el estudio genético para planificar el seguimiento más adecuado otra opción sería una adopción también se puede plantear una técnica de reproducción asistida con gametos procedentes de adopción otra opción es una gestación espontánea con un diagnóstico prenatal y la última opción sería una fecundación in vitro con un diagnóstico genético preimplantacional en las dos últimas opciones es imprescindible haber identificado previamente la variante genética responsable de la enfermedad si nos centramos en las técnicas de reproducción asistida con gametos procedentes de donación una opción sería la inseminación artificial con semen de donante en el caso que sea el hombre quien padece la enfermedad lo que se hace es introducir una muestra de semen en el interior de la cavidad uterina en el momento de la ovulación de semen de donante como ya hemos comentado y como veis en la imagen otra opción sería una fecundación in vitro con ovodonación en el caso que sea la mujer quien padece la enfermedad lo que se hace es fecundar los gametos el óvulo del espermatotroide en el laboratorio y posteriormente se transfiere el embrión al útero de la mujer otra opción sería la recepción de un embrión de donación es decir cuando una pareja opta un proceso de fecundación in vitro los embriones sobrantes del proceso pueden decidir destruirlos o bien darlos a otra pareja entonces en este caso se transferiría al útero de la mujer el embrión donado por otra pareja la opción como ya hemos visto es el diagnóstico prenatal y mediante una prueba invasiva que puede ser una biopsia forial o una amniocentesis lo que se hace es obtener el material genético del feto para realizar un estudio genético para estudiar la variante genética responsable de la enfermedad y como ya hemos dicho hemos identificado previamente para conocer si el feto ha heredado o no la enfermedad una opción es la biopsia forial que se realiza entre la semana 11 y 13 de embarazo y lo que se hace es coger un poquito de placenta y analizarla otra opción es la amniocentesis que se realiza a partir de la semana 16 y se obtiene líquido amniótico que es el líquido que rodea el fruto hemos de tener presente que son pruebas impasivas aunque son pruebas que se hacen muy frecuentemente en los hospitales pero hay un riesgo de pérdida fetal por el procedimiento que se estima que es entre el 1 y el 0,1% entonces cuando tenemos el resultado podemos conocer si el feto ha heredado o no la enfermedad y hay parejas que en el caso de haber heredado la enfermedad se plantean una interrupción del embarazo ¿cuál es el marco legal de la interrupción del embarazo en nuestro país? pues bien hasta la semana 14 de embarazo es decisión de la pareja es decir pueden realizar una interrupción voluntaria hasta la semana 22 ha de ser por una causa médica y a partir de la semana 22 de embarazo se considera ver a una interrupción tardía y evidentemente ha de ser por una causa médica pero cuando la pareja hace la solicitud ha de ser un comité externo al hospital quien evalúa la solicitud para aceptarla o no y valora las consecuencias de la enfermedad para para el hijo y por último el diagnóstico genético preimplantacional lo que se hace es una fecundación in vitro de los gametos en el laboratorio como ya hemos visto se cultivan se cultivan los embriones y normalmente en día 5 se obtienen células de los embriones y se hace el estudio genético Teresa has levantado la mano ¿verdad? Sí quería preguntarte en el caso anterior en la interrupción de embarazo por la causa médica la segunda opción hasta la semana 22 la neurofibromatosis está incluida Sí Vale Sí es decir hasta la semana 22 cuando la pareja solicita la interrupción es desde el hospital el grupo de médicos normalmente un comité que un comité de medicina fetal por ejemplo en nuestro hospital pues autoriza o no la interrupción siempre que haya una causa médica es decir no puede ser por sin que haya o una malformación o una enfermedad Vale gracias Entonces como decíamos en el diagnóstico genético preimplantacional cuando se obtienen las se biopsia el embrión se obtienen células de 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 cada embrión se analiza genéticamente para conocer qué embriones han heredado la enfermedad y cuáles no entonces se implantan aquellos embriones que no hayan heredado la enfermedad pero para poder hacerlo siempre ha de ser autorizado el procedimiento por la comisión nacional de reproducción humana asistida y lo que valora es que sea una enfermedad grave que sea que aparezca una edad temprana y que no haya no exista un tratamiento curativo y que las neurofibromatosis entrarían en estas tres características además además hemos de tener en cuenta las consecuencias que puede tener el embarazo en la enfermedad porque a día de hoy sabemos que los cambios hormonales asociados al embarazo pueden tener un impacto en la enfermedad en la sonomatosis a día de hoy no se ha descrito ninguna afectación en la neurofibromatosis tipo 2 se considera que afecta se ha visto que puede afectar al crecimiento de los meningiomas y donde se ha visto una asociación más clara es en la neurofibromatosis tipo 1 se ve que puede aumentar el tamaño y el número de los neurofibromas principalmente cutáneos hasta ahora hemos hablado de toda la información que os proporcionamos durante todo el proceso de asesoramiento genético pero el asesoramiento genético no es solo dar información sino también es acompañaros tanto a vosotros como a vuestras familias en todo el proceso para ayudaros a adaptaros a las consecuencias de la enfermedad es por eso que durante todo el proceso de asesoramiento genético también abordamos aspectos emocionales de la enfermedad ya que a día de hoy sabemos que en cualquier enfermedad pero más en enfermedades minoritarias como las neurofibromatosis el componente emocional es muy importante queremos conocer cómo habéis vivido el proceso diagnóstico cómo os ha afectado la enfermedad a vuestra calidad de vida las perspectivas de futuro qué aspectos os preocupan más os genera mayor malestar emocional por ejemplo si la enfermedad os ha impactado a vuestra imagen corporal si os sentís acompañados conocer qué tipo de soporte social tenéis y explorando todos estos aspectos podemos saber cómo os podemos ayudar y también nos permite identificar aquellos individuos que os beneficiaréis de un seguimiento psicológico teresa otra preguntita a ver no sé si lo vas a comentar más adelante pero nosotros como pacientes tenemos derecho a solicitar por la por la sanidad pública el diagnóstico genético el consejo genético que está cubierto por la por la seguridad social y todos los hospitales tienen o ellos mismos o asociados a otros hospitales o sea que en principio todo el mundo podría acceder a él sí es decir a través de por ejemplo aquí en Cataluña la derivación normalmente se hace desde otros hospitales o desde el médico de cabecera a una unidad de asesoramiento genético de de un hospital aquí en Cataluña prácticamente todos los hospitales terciarios tienen unidades de asesoramiento genético en el resto de España muchas muchos centros también si nos tendrían que derivar al al hospital más cercano que tenga una unidad de genética de asesoramiento genético vale y otra preguntita sobre la NF2 que sí que tiene consecuencias en el embarazo se puede estimar cuán grave puede ser el porcentaje de afectación o y ahí vosotros asesoráis o no es muy variable entre pacientes es decir de la misma manera que la enfermedad se puede expresar de diferente manera y es difícil predecir no podemos predecir cómo será el grado de afectación las consecuencias que puede tener el embarazo en una paciente también no lo podemos estimar lo que sí que es importante informar de que puede tener esta repercusión y os habéis encontrado alguna vez algún caso en el que vosotros vuestro consejo es no no hace no llevar a términ un embarazo o no quedarse embarazada claro esto nosotros los asesores genéticos lo que os damos es toda la información nunca es decir nunca tenemos que ser directivos en ninguna ni de las opciones reproductivas ni en hacer un estudio genético nosotros lo que queremos es daros toda la información para acompañaros para ayudaros a tomar una decisión nunca diríamos tenéis que hacer un diagnóstico prenatal o tenéis que hacer un play implantacional ni es mejor que no te quedes embarazada para nada es decir lo importante es tener la información para que cada uno con toda esta información con sus punto de vista con sus valores con sus creencias pueda tomar una decisión y que vemos sobre todo en neurofibromatosis tipo 1 que después del embarazo muchas pacientes dicen pues me han aumentado el número de neurofibromas me han crecido esto sí que lo vemos sobre todo en la neurofibromatosis tipo 1 pero lo que es importante es que la paciente lo conozca antes de quedarse embarazada para que valore todas las consecuencias también vale muchas gracias entonces como decíamos como hemos visto a lo largo de toda la presentación el asesoramiento genético no es solo realizar un estudio genético por lo que me gustaría para acabar volver a destacar que el asesoramiento genético es un proceso un proceso de comunicación con el objetivo de ayudar a los pacientes y a las familias a entender mejor su enfermedad para poder adaptarse a ella por lo que los asesores genéticos pretendemos daros toda la información en las diferentes etapas de vuestra vida porque a veces puede ser diferente la información que necesitamos en una etapa que en otra escucharos para poder conocer cómo os podemos ayudar y sobre todo acompañaros durante todo el proceso y muchísimas gracias por vuestra atención y por por invitarme a participar aquí podéis ver todo el equipo tanto de genética del hospital Germán Strías como una parte del equipo de facomatosis que siempre cuando buscas fotos no encuentras las que estamos todos nosotros desde la unidad de facomatosis que antes comentabas cómo podía recibir asesoramiento genético nosotros como sabéis visitamos pacientes vemos a pacientes de familias de toda España en la unidad multidisciplinar tanto se evalúa clínicamente a los pacientes como también proporcionamos asesoramiento genético por lo que nosotros estamos encantados de poderos recibir a todos Muy bien pues muchísimas gracias Belén por por la exposición yo creo que ha sido muy muy clara y y muy y muy asequible ¿no? a a todos y ahora abrimos un turno de de preguntas donde el que quiera puede ir preguntando en principio si no tenemos mucha aglomeración pues el que quiera lanzar una pregunta que se que se abra el micro por favor y y vamos preguntando hola buenos días buenos días me llamo María Ángeles soy una bueno la mamá de Alejandro que tiene 13 añitos tiene neurofibroma del tipo 1 y bueno para nosotros esto también es un poco nuevo aunque lo hemos operado en plena pandemia que no sabíamos lo que tenía desde los dos o tres añitos veíamos que debajo detrás del oído tenía así como como tres cordoncillos que bueno pues que se ha ido extendiendo por toda la cabeza y se ha podido quitar una parte la otra como se fue hacia adelante imposible y vamos un poco voy un poco perdida en este tema la verdad que como he escuchado a Belén el neurofibroma se puede extender o sea puede salir por otros sitios el 1 la neurofibroma porque detrás de la oreja que tiene neurofibromas si resulta que cuando era chiquitín le vimos como tres tres cordoncillos y siempre nos habían dicho que eran ganglios que eso no era nada y bueno pues empezó a crecer a crecer a crecer a meterse por dentro del oído y ya hasta los nueve añitos no nos hicieron caso decían que eso no era nada que eso era ganglio ganglio pero tampoco llegaron a hacerle pruebas porque nos dieron el alta o sea que a los seis añitos dijeron que no era nada pero aquello iba creciendo hasta que bueno pues hasta que se hizo enorme y se le quitó una gran masa detrás detrás de la oreja toda la zona occipital de 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 la cabeza y ahora pues se ha extendido se ha extendido hacia hacia adelante se ha extendido hacia adelante y sí y perdona él también tiene manchas café con leche sí 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 claro cuando le le rapamos el pelo para para ver lo que si tenía esas manchas café con leche y sí que las tiene sí justo toda la parte de las tiene así por detrás se las vimos las manchas café con leche sí y por todo el cuerpo o solo por la cabeza pues por el cuerpo no tiene unas manchas así pero no sé si es que no lo he mirado bien a lo mejor sí que suele tener tiene no lo he mirado bien sé que en la cabeza sí que tenía sí en la cabeza sí cuando lo lo rapamos sí que tenía manchas de café con leche sí lo que le veo es que la cabeza no tiene la piel pegada a su cráneo como nosotros la tenemos la tiene pues eso despegada despegada sí lo estamos viendo en el San Juan de Dios me lo derivaron a través de la asociación ¿no? es decir lo visita el doctor Salvador Salvador sí sí gracias a Dios sí porque aquí aquí así un poquito yo yo pertenezco al Bacete Capital pero no no han sabido no no me lo han me han estado pues eso de estos años iba y no había forma no decían que no era nada que eso no era nada y el que no era nada pues una cosita que era así detrás de la oreja pues se ha extendido por todo la cabeza sí y ahora pues no se puede quitar ya no porque como se ha ido hacia adelante ocipital así hacia adelante ya ya no lo que me gustaría saber los efectos que hace neurofibroma porque a partir de los seis añitos Alejandro su psicomotricidad cambió mucho o sea empezó a andar de lado tuvo muchos muchos gestos así de movimientos raros su psicomotricidad cambió muchísimo luego bueno pues ahora está un poco mejor de su psicomotricidad pero no es una psicomotricidad así y y no sé si tiene también lo del TDAH no sé si eso también afecta al neurofibroma no sé bueno el déficit de atención es una de las características también de la enfermedad pero si estáis siendo visitados en San Juan de Déu que ellos son el centro de referencia en en pediatría nosotros en Germán Estrias de adultos y ellos de de pediatría seguro que estará muy bien controlado Alejandro todas estas preguntas más clínicas me sabe mal pero yo soy asesora genética entonces esto no te lo puedo responder pero el doctor Salvador seguro que que os las podrá responder lo que es muy importante es que todas las preguntas que tengáis os las podáis anotar para que cuando tengáis visita con él se las podáis hacer porque a veces cuando estamos en la visita no nos acordamos de todos los dudas que tenemos y después cuando volvemos a casa sí yo lo que te recomiendo es que todas las preguntas clínicas que tengáis las podáis dejar anotadas para preguntárselo todo al doctor Salvador ya que él os ayudará y estáis en un en un muy buen sitio seguro que estará muy bien controlado y este estudio genético no lo podrían hacer a los padres porque yo tengo dos hijos más y a esos dos se le podría haber transmitido también aunque se ha hecho el estudio genético en Alejandro sí sí se ha hecho y se ha identificado la causa genética pues el doctor Salvador me dijo que era eso que era neurofibroma tipo 1 pero aquí en Albacete salió que no era genético que era no lo sé y en en San Juan de Deus se ha vuelto a repetir el estudio genético sí sí y encontraron os dijo el doctor Salvador que encontraron la causa genética o no 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 me dijo que era neurofibroma tipo 1 pero no me llegó a decir nada así en concreto porque como comentaba una cosa es el diagnóstico clínico es decir por las características clínicas de un individuo que podemos diagnosticar clínicamente de neurofibromatosis tipo 1 en el caso de Alejandro y otra es con el estudio genético intentar encontrar la causa genética puede ser que no se haya encontrado entonces si no se ha encontrado la causa genética no quiere decir que Alejandro no tenga neurofibromatosis tipo 1 a lo mejor puede ser que solo la tenga en una parte del cuerpo lo que hemos comentado en una forma de mosaico entonces si no se ha identificado la causa genética no podemos plantear el estudio en los padres o en el resto de hermanos pero si los padres no tenéis manchas café con leche no tenéis neurofibromas muy probablemente Alejandro es el primero de la familia que lo tiene entonces a partir de él sí que podría haber un riesgo de transmisión y si el resto de hijos no tienen manchas no tienen ningún síntoma muy probablemente tampoco tienen la enfermedad y por lo que me comentas parece que es todo muy localizado en una parte tampoco podríamos descartar esto ya os informará mejor el doctor Salvador que pueda ser localizada en una parte del cuerpo pero yo lo que te recomiendo es esto que todas las preguntas clínicas que tengáis las podáis anotar y hacérselas a él cuando tengáis contacto con él gracias gracias María Ángeles Abby tenía la mano levantada hola buenos días me escucháis ¿verdad? sí vale bueno gracias a la asociación por este tipo de webinar y gracias a Belén también por estar esta mañana con nosotros yo soy Abby tengo 42 años yo soy paciente de neurofibromatosis y tengo la la NH1 y hablaré de un poquito de mi experiencia en la que recientemente mi pareja y yo estuvimos haciendo todo ese proceso de reproducción excitida por la preimplantación en la Fundación Jiménez Díaz y bueno hemos vivido todo 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 lo que conlleva todo eso y has dicho algo muy importante y es el acompañamiento que que habría que tener como lo has dicho en la parte emocional en la parte psicológica más sobre todo de nosotros los afectados que lo manejamos como podemos y yo a través de mis 42 años lo he ido manejando pues como como he podido ¿no? con la presencia de todo eso pero bueno hablo un poquito de mi experiencia en 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 esta reproducción existida que hemos llegado a hemos agotado todos esos puntos que fuiste mencionando y ya en la en la muestra o digamos que ya en la maduración ya del óvulo con el semen y todo eso pues solamente pudimos llegar a tener dos digamos que embriores ¿no? dos células y luego nos informaron que los dos tenían la la patología que tenían la enfermedad con lo cual después de todo el proceso que conlleva todo eso que que no que haber llegado a esos dos como decían ellos al principio que se veían bonitos o se veían bien pero que ya luego con el estudio que le hicieron ya de las células pues los dos tenían tenían pues tenían la enfermedad yo también tengo un hijo también al cual le hicimos también todo el proceso genético y claro tenía la NH1 también nos ayudó un poco también a todo esto a lo del proceso asistido muy agotador muy frustrante a la hora en que te dicen que los dos tienen esos dos ya embriones fecundados pues tienen la enfermedad pero pero te quedas algo te quedas como un vacío todavía a veces hasta me cuesta un poquito hablar emocionalmente de todo esto porque al final te sientes un poquito también culpable de lo que tienes de no poder llegar a digamos a materializar ese posible embarazo o ese embarazo entiendo también a María cuando yo tengo cuatro hermanos somos cuatro y el único que tiene la enfermedad soy yo con lo cual se considera que yo soy de esos que hablaste al principio que soy novo con lo cual también te lleva como un poquito más de incertidumbres de dudas y de todo eso pero bueno hablo un poquito de mi experiencia en toda esa parte asistida los que dijiste si hay hospitales que para todos está abierto pero la sanidad social solamente cubre hasta cierta edad que ya aquí hay una regulación en Madrid que se quiere llevar la sanidad asistida pública hasta los 45 años pero claro actualmente la legislación vigente a partir ya de los 40 creo que es pues ya no te cubre la sanidad social esto con lo cual implica el digamos que el acceso en la fundación Jiménez Díaz a la parte privada con lo cual es un coste bastante elevado no sé si al final se hará la legislación para que aumente un poco la edad pero te hablo de mi experiencia como preguntaron hace poco si teníamos acceso a esa parte pública pues es hasta cierta edad todavía por lo menos aquí en Madrid y bueno quería como que un poquito dar ese punto de vista porque todo lo que fuiste nos fuiste presentando en las diapositivas y todo eso eso también nos lo explicaron nosotros a lo mejor no tan 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 detallado como lo has hecho porque lo has hecho de manera magistral y en donde inclusive me he enterado mucho más de cositas que que sí que nos fueron informando de las posibilidades y nos fueron dando los porcentajes de la viabilidad de llegar a culminar a un embarazo fueron diciendo bastante claras de hecho y con poco porcentaje de probabilidad porque queríamos hacer algo bastante titánico nos decía la doctora pero bueno que eso que también la sanidad lo da pero hasta cierta edad y que esa experiencia frustrante y traumática que se vuelve un poco cuando dicen que los dos que han llegado ahí pues tienen la mutación tenían la mutación y tenían enfermedad con lo cual obviamente se desiste de la continuación pero no sé si intentarlo otra vez y hacer todo ese proceso por lo que conlleva sobre todo para mi pareja en esa parte emocional y en esa parte hormonal no sé si intentarlo otra vez sería una opción o ya evidentemente irme ya por la parte digamos que de donación que también es la posibilidad o la adopción también inclusive existiría pero si si la donación sería un poco la donación de semen sería un poco la viabilidad tomando en cuenta esa es la pregunta si la donación sería la viabilidad tomando en cuenta que dado este proceso los dos salieron con la mutación y bueno eso quería contar un poquito de esa experiencia que tuve muchísimas gracias por explicar tu experiencia lo he explicado muy bien porque muchas veces cuando hablamos de opciones reproductivas parece que el diagnóstico genético preimplantacional la mayoría de pacientes de entrada os decantáis por esta opción y se ha de tener presente lo que has explicado muy bien que es un proceso aunque ahora lo explicamos rápidamente es un proceso complejo para extraer obtener los óvulos también hay una estimulación ovárica es un proceso largo y que puede ser que se obtengan pocos embriones y cuando se llega al final los dos embriones como os pasó en vuestro caso heredarán la enfermedad o incluso hay parejas que obtienen embriones sin la enfermedad pero después no se implantan bien y no se consigue un embarazo entonces esto también es muy importante tenerlo en cuenta como también muy bien comentabas hay dos vías la vía pública que hay un límite de edad cada comunidad autónoma puede ser un poco diferente aquí en Cataluña por ejemplo es hasta los 38 es decir no se empieza el proceso con más de 40 años o cuando hay una baja reserva ovárica también en otras comunidades puede ser diferente y después hay la la vía privada que como muy bien decías tiene un coste económico importante yo antes cuando me me refería que hay acceso para todo el mundo me refería al al proceso de asesoramiento genético no al diagnóstico genético preimplantacional que sí que hay unas unas limitaciones y preguntabas sobre la la inseminación artificial con semen de donante claro el hecho de que en este primer intento hayáis solo podido obtener dos embriones y que los dos hayan heredado una enfermedad no quiere decir que en un nuevo intento volviera a pasar lo mismo pero sí que claro conociendo vuestra experiencia tenéis que valorar conjuntamente con tu pareja todas las posibilidades también si queréis volver a pasar por lo mismo o si optáis como comentabas a otro tipo de opciones reproductivas que en vuestro caso podías adaptar como ya hemos comentado a la adopción a la inseminación artificial con semen de donante a la adopción de de un embrión o incluso también a un diagnóstico genético prenatal muchas gracias por contar tu experiencia porque lo han explicado muy bien toda la complejidad y lo que implica emocionalmente todo el proceso muchas gracias Abby por tu participación tenemos dos manos levantadas que es la de Teresa y la de Luis Meréndez así que Teresa por favor varias cositas una cosa Abby sabes que en la asociación tenemos contamos con dos psicólogas para que si en algún momento consideráis oportuno pues puedas tirar de ese recurso con el que contamos están especializadas en NF incluso una de ellas tiene la patología yo te quería preguntar Belén cuando cuando ya se produce el embarazo habéis hecho todo ese proceso de acompañamiento después vosotros hacéis el acompañamiento posterior de esa de esa familia o el consejo genético se queda ya ahí una vez que ha habido embarazo nosotros a lo largo es decir no solo hacemos consultas de asesoramiento genético en un contexto de embarazo lo hacemos durante todo el proceso diagnóstico desde que un paciente es diagnosticado desde el acompañamiento durante todas las visitas en la unidad de facomatosis siempre hacemos visitas de asesoramiento genético para que nos expliquéis cómo estáis qué es lo que más os preocupa para saber cómo os podemos ayudar es decir no es en un contexto solo de embarazo ni solo para aquellas parejas que se planteen tener hijos porque a veces hay la creencia que el asesoramiento genético solo es importante cuando queremos tener hijos pero como he intentado reflejar no es así sino lo que pretendemos es acompañaros durante todo el proceso durante todas las visitas todo el seguimiento desde el diagnóstico bien gracias Teresa por las por la la aclaración o el reforzamiento de AVI de los servicios de la asociación que así es están para que todos los asociados y afectados puedan puedan usarlo y ahora tenemos a Luis Menéndez con la mano levantada así que por favor Luis sí hola buenos días me oís perfectamente bueno somos Inés y Luis somos padres de bueno primero que nada buenos días a todos somos bueno padres de Martín ahora mismo tiene 16 años y bueno está afectado por la NH1 la verdad que fue un largo proceso desde desde su nacimiento no nos certificaron de alguna manera que tenía la enfermedad pero sí que le estuvieron haciendo pruebas durante muchísimos años y finalmente bueno se decidieron hacer un estudio genético en torno a los 12 años y finalmente se le diagnosticó la enfermedad claro tenemos también un hijo de 13 años un hijo menor y la neuróloga nos aconsejó el poderle hacer hacernos a nosotros un estudio genético a los padres para saber si había sido digamos lo había cogido de nuevo o realmente había sido adquirido a través de nosotros la respuesta bueno claro nos dijeron que no que nosotros no teníamos la enfermedad y que y que bueno él la tenía pues como vuelvo a repetir de nuevo mi pregunta es sobre todo al escuchar a esta chica lo que ha comentado es que los estudios genéticos realmente no son concluyentes de alguna manera cien por cien mi pregunta es sería necesario que Diego hermano menor se hiciera el estudio genético a la hora de querer tener un hijo al día de mañana es un poco la duda que se nos ha presentado gracias muchas gracias por tu pregunta Luis gracias Belén a vuestro hijo se le ha hecho un estudio genético no bueno al mayor sí al mayor sí y han identificado la causa genética de la enfermedad la causa genética la variante genética nos ha dicho que lo que tiene es NH1 pero que no se lo hemos transmitido nosotros no nos ha dicho nada más o al menos no me consta claro por un lado el hecho de que el hecho de que vosotros a vuestra edad ya no presentéis manifestaciones clínicas si os han hecho una exploración no presentáis manchas café con leche no presentáis neurofibromas sugiere que vuestro hijo presenta la enfermedad de nuevo es decir es el primero de la familia por lo que vuestro otro hijo a la hora de tener hijos tendrá el mismo riesgo que tenemos todos de tener un hijo con neurofibromatosis que es de alrededor de uno en tres mil es decir de entre tres mil embarazos en un caso pueden hacer un niño con con la enfermedad no tendría un riesgo aumentado lo que comentaba de los estudios genéticos que a veces no es concluyente a veces sí que podemos encontrar claramente la causa genética de la enfermedad pero a veces no entonces a veces lo importante es desde el punto de vista clínico el diagnóstico clínico porque el estudio genético como hemos comentado puede ser que no sea capaz de identificar la causa genética claro en vuestro caso tendríamos que revisar si se ha encontrado esta variante genética o no pero si os han comentado que es de nuevo es porque porque dime perdón eso fue lo que nos dijeron eso fue lo que nos dijeron pero claro al escucharte a ti pues por eso se nos establece la sospecha porque digamos de los cuatro miembros familiares tres de nosotros sí que nos hemos hecho el estudio nos lo han permitido hacer y en el caso de Diego pues no claro ahí surge la sospecha es decir a vosotros a los padres sí que os han hecho el estudio genético sí sí vale pues entonces entonces si se ha confirmado que los padres no tenéis la variante genética entonces vuestro otro hijo al no presentar síntomas y al no tener vosotros la variante genética no no tiene riesgo perfecto muchas gracias 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 Luis Ignacio Blanco el doctor Ignacio Blanco ha escrito en el chat que si se ha identificado la alteración genética el estudio genético en los familiares es 100% fiable vale de hecho había levantado la mano pero ahora la ha vuelto a bajar no sé si quieres participar Ignacio abres el micrófono y nos comentas no no buenos días a todos en primer lugar felicidades Belén no y era un poquitín repetir por eso he bajado la mano porque era lo que ha dicho Belén cuando estudiamos por primera vez a un individuo sí que puede ser que no encontremos la característica genética en el caso de que la identifiquemos el estudio que hacemos en los familiares sí que es 100% seguro es decir si en este caso se le ha dicho a los progenitores a los padres que es un caso de novo porque ellos no son portadores eso es seguro y entonces tal y como ha dicho Belén si hay otro hijo y no tiene manifestaciones la probabilidad de que tenga una neurofibromatosis es prácticamente imposible muchas gracias Ignacio por las declaraciones en el chat hay una pregunta que dice Belén ¿es posible recibir asesoramiento genético a distancia? es decir a través de una videoconferencia sí por supuesto una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia es que podemos hacer consultas de asesoramiento genético a distancia por videoconferencia y muchas veces las realizamos así que sí que lo podríamos hacer sin ningún problema bien genial no sé si tenéis alguna pregunta más no veo más manos levantadas sobre todo creo que tiene ha quedado muy claro Belén que que desde desde el equipo lo que hacéis es un asesoramiento genético y un acompañamiento es decir es ir cogiendo de la mano a las familias cuando llegan con esa preocupación y mostrarle todas las opciones que tiene si bien es cierto como bien has dicho que es una decisión muy personal y en ocasiones muy difícil pero que vosotros no podéis influir en esa decisión sino que tiene que ser siempre de la familia quien decida por qué camino seguir poniendo delante todo el abanico de posibilidades como nos has mostrado tú hoy en la presentación que repito ha estado fantástica es lo más importante no sé si estás de acuerdo conmigo pero es lo más importante a destacar es ese proceso de acompañamiento que en momentos difíciles nos hace falta porque estamos muy perdidos las familias a la hora de tomar decisiones y saber por dónde tenemos que ir bien pues no sé si alguien quiere añadir algo más hay alguna pregunta más estamos en tiempo hoy hemos empezado bastante bien de tiempo y vamos a acabar justo en lo previsto así que hay una mano levantada de Teresa perdón por tanta pregunta a ver a mí me gustaría de cara a la información que da la asociación sería posible a ver esta charla la vamos a la vamos a colgar y demás pero sería posible que nos hicierais un poquito una nota o algo un artículo en el que en el que sobre todo estas dos dudas ¿no? de que de que si los hermanos tienen o no que hacerse el diagnóstico y el saber interpretar si han encontrado o no la causa genética esas son las dos intervenciones que han causado más más dudas y me gustaría saber eso me gustaría pediros si podéis hacer algún tipo de documento aclaratorio para que lo pudiéramos tener como recurso en nuestra página web y mandárselo a los a los asociados perfecto perfecto sin ningún problema pues muchísimas gracias perdona la trácoma normada para esto estamos muchas gracias la verdad es que agradecer la disposición de todo el equipo a cualquier petición enseguida estáis ahí para arrimar el hombro y colaborar tenemos una mano también levantada de Luisa mesonero hola me escucháis perfectamente Luisa hola buenos días muchísimas gracias y enhorabuena por la por la exposición yo más que más que una una pregunta tengo una una propuesta porque de las intervenciones que he visto nosotros los que llevamos muchísimo tiempo en esto de la neurofibromatosis ya hemos escuchado mucho hemos leído mucho hemos tenido mucha visita médica parece que tenemos las ideas un poquito más más claras pero de las intervenciones que ha habido veo que hay muchos padres nuevos desgraciadamente muchos padres que con niños ya muy grandes es cuando han sido diagnosticados que realmente se encuentran muy perdidos a la hora de distinguir lo que es una lo que son de nuevo las consecuencias que puede tener lo que es un neurofibroma o lo que es la neurofibromatosis en sí propuesta más que nada me parece es un que se podían hacer algún tipo de de este como para principiantes cursos para principiantes alguna una serie de webinar que fueran dirigidas a conceptos muy básicos y y a desmembrar un poquito las diferencias entre entre lo que es tener síntomas cuando diagnostican simplemente por los síntomas clínicos pero no tienen el diagnóstico genético lo que es saber cuando a alguien le hacen un análisis genético que que pueda pedir y porque veo que no saben siquiera que pueda pedir el resultado de ese análisis donde te dicen la información pues mira usted su hijo o no sé qué tiene la la de elección en el exón tal que se identifica yo creo que hay muchos padres que no tienen ni idea de 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 si realmente han dado resultado o no sus análisis lanzo una propuesta de este tipo nada más y daros la enhorabuena por por esta por esta webinar muy interesante muchas gracias luisa efectivamente hay una hay una guía para padres de recién diagnosticados de afectados recién diagnosticados que está está en cocina vale está ahí en el horno a ver si termina de 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 hacerse y y la podemos lanzar lo antes posible pero sí que hay un proyecto para para lanzar esa guía para que ayude un poco a las familias recién diagnosticadas Nuria tiene la mano levantada te he mutado el micrófono porque estaba metiendo ruido en la reunión pero ya por favor actívate el micrófono y lanza la pregunta vale vale es que me estaba buena buenos días es que me estaba moviendo porque estaba buscando el el estudio genético de mi hijo yo me la me va a echar la bronca el doctor blanco a ver es que cuando vamos allí a nosotros con el con el informe en la mano es que no te enteras de nada ya partiendo de ahí supongo que él me habrá respuesto más de una vez las las mis dudas a las que me han surgido hoy es que la delección en la conclusión es que tampoco te pone nada claro porque aquí pone exportador en hetero cijonosis en el cambio tal y tal en el gen 1 compatible nada más es que los padres con estos informes y luego no dice que si es heredado o no es heredado nosotros nos hicieron la prueba no salió nada pero pero es que ahora me han empezado a surgir dudas también y eso que llevo 22 años ya con el 24 con el tema o sea es que no sé no sé a ver lo que me podría decir Belén en este caso si qué dudas han surgido pues el tema de los informes que cuando luego a los padres lo que te han dicho estos padres que tenían el informe en la mano pues que realmente es que no te enteras de lo que pone en el informe te lo intento traducir lo que pone en el informe exactamente lo que pone de la variante en heterocigosis quiere decir que como decíamos tenemos dos copias de cada gen la copia heredada del padre y heredada de la madre en heterocigosis quiere decir que la variante genética se ha encontrado en una de las dos copias del gen y se pone se ha encontrado la variante genética y es verdad que pone C.3916C vale pues pone exactamente la letra habéis visto que había una diapositiva que era el gen y muchas letras una al lado de otra pues esta serie de números una al lado de otra nos indica exactamente la posición donde está la característica genética que hace que no funcione una copia del gen es decir que está en heterocigosis y es la causa de la enfermedad y entonces mi hijo si quisiera tener hijos tendrían que ir a buscar solamente esta parte sí sí vale sí es decir esta característica genética es la causa de la enfermedad en vuestro hijo si estudiaron a los padres y no tenéis esta característica es que vuestro hijo presenta la enfermedad de nuevo él es el primero que tiene esta característica genética pero como muy bien dices si en un futuro quiere tener hijos habrá un 50% de riesgo de transmisión de esta característica genética y es lo que tendrán que ir a buscar vale pero tienes toda la razón que en los informes ponemos palabras que solo entendemos nosotros pero por eso es imprescindible que la entrega del resultado vaya acompañado de todo el proceso de asesoramiento genético para que os lo podamos explicar no sé si si me he explicado bien ahora Noria sí sí y en la y en toda la exposición perfectamente porque a ver yo cuando me lo explicaron lo entendí pero al cabo de 20 años pues muchas mujeres se te olvidan ya no crees normal y te vuelven a surgir otra vez las dudas del principio pero vamos por eso es tan importante el concepto de proceso que no es un día una visita que os lo explicamos y ya está sino estamos ahí para resolver todas las dudas para volveros a dar la información todas las veces que sea necesario durante toda la vida porque como muy bien dices pueden surgir dudas más adelante de acuerdo pues muchísimas gracias y lo has explicado muy bien claro gracias que bien que lo explican así es verdad Nuria Ignacio tiene la mano levantada y Luisa también pues Ignacio si quieres intervenir no yo simplemente darle las gracias a Nuria por el comentario porque tienes toda la razón es lo que ha dicho Belén los informes muchas veces los hacemos para los profesionales sanitarios y nos olvidamos que quienes los leéis o los releéis al cabo del tiempo son los pacientes y tienes toda la razón hemos de mejorar en la redacción del informe que puede estar muy bien para un médico pero muy mal para un paciente así que tomo nota e intentaremos mejorar Nuria no solamente eso Ignacio que yo el informe sé que lo leen los médicos pero yo le doy este informe a mi médico de cabecera y puede que igual se quede igual que me he quedado yo no es el problema solamente mío es que cuando vamos a vosotros yo estoy muy tranquila pero cuando tengo que ir a un médico que mi hijo se ha roto una pierna y le tengo que explicar la neurofibromatosis y hay veces que se me queda con una cara de idiota como diciendo espera tráeme más papeles es cuando te encuentras porque tampoco te atreves a explicar ciertas cosas porque tienes miedo a meter la pata claro está a eso me refiero y muchas gracias Ignacio por tu brillante siempre que vamos allí gracias hasta muy bien muchas gracias Nuria e Ignacio Luisa tiene la mano levantada hola otra vez mira dos cositas una por supuesto que sí que efectivamente los informes no no se entienden no se entiende muy bien pero bueno también entiendo que casi siempre van dirigidos a otros especialistas y bueno se podía hacer ahí una una media entre que lo entendiéramos los pacientes y los entiendieran también los y otros profesionales médicos tampoco es culpa del informe que haya profesionales que no tengan todavía el conocimiento suficiente de las enfermedades evidentemente raras no pueden tener conocimiento de todas pero mi pregunta era creo recordar de algunos de bueno de algunos casos que hemos tenido conocimiento a través de la asociación etcétera de que ha habido algunas situaciones en las que pese a que los padres han tenido o el padre o la madre uno de ellos hayan tenido la adelección genética en un sitio determinado haya habido hijos cuyo que han heredado la enfermedad pero sin embargo también han tenido fallos genéticos bueno yo lo llamo fallos genéticos se me olvidan las palabras en otro lugar estoy equivocada o se han dado esas circunstancias que creo recordar que se habían dado y que no se sabe exactamente por qué o qué es lo que ha intervenido en el proceso de en el embarazo la formación del feto para que haya habido dirección genética en un lugar distinto al que ha heredado ¿se han dado estos casos o estoy equivocada? Luisa estás totalmente lo cierto es decir sí que hemos tenido situaciones situaciones puntuales que un individuo con la enfermedad ha tenido un hijo con una hija con la enfermedad pero con otra causa genética es decir que haya sido al azar que no le haya transmitido la enfermedad sino que se ha producido de nuevo es decir por azar y esto nosotros cuando hemos visto estas situaciones puntuales también nos ha llamado mucho la atención por eso estamos estamos estudiando desde el punto de vista de investigación por qué puede pasar eso es como tener el doble de mala suerte un poco más o menos que te pase la primera y que y que sin sin un motivo real te pase la segunda por eso que estamos investigando cuál si es por azar o es porque hay algún factor esto es lo que a día de hoy no sabemos el por qué pero tanto nosotros como otro otros grupos estamos investigando por qué se ha dado estas situaciones en algunas familias vale muchísimas gracias gracias Luisa por tu pregunta en el chat ha escrito Manoli dice hola buenos días nos ha encantado la webinar somos dos hermanas mellizas de Barcelona afectadas de NF1 y cada una tiene diferente manifestación de la NF1 hace esa aportación en el chat muchísimas gracias por contar vuestra experiencia y este hecho refleja la expresividad variable que comentábamos que incluso con la misma causa genética podemos tener expresión de la enfermedad totalmente diferente y esto lo vemos en muchas familias y esto es algo que también tenemos se ha de tener en cuenta a la hora de plantearse tener descendencia porque a veces hay pacientes que prácticamente no habéis tenido ninguna manifestación de la enfermedad o que no os ha afectado en nada en vuestra calidad de vida pero no podemos saber cuál será el grado de manifestación de la enfermedad como será la expresión de la enfermedad en el caso de transmitirla y esto es un aspecto también que se ha de se ha de comentar durante el asesoramiento genético y los pacientes se ha de tener presente para tomar una decisión informal vale Manoli pone que no tienen cámara y micro por eso lo escriben en el chat pero bueno hemos transmitido esa experiencia que querían compartir con todos nosotros muchísimas gracias bueno pues ya vamos llegando al final yo creo que ya ya tenemos que ir despidiendo este webinar gracias Belén por estar con nosotros por tu disposición gracias a todo el equipo vale porque en cuanto acudimos a vosotros ahí os pusisteis los primeros para estar aquí hoy y encantado una vez más de teneros y de saber que estáis ahí apoyándonos y ayudándonos a toda la familia de la neurofibromatosis así que pues un millón de gracias por todo muchísimas gracias a vosotros gracias también a todos los que habéis asistido y participado en este webinario y por supuesto gracias a la Fundación Proyecto Neurofibromatosis sabéis que empezamos este ciclo de webinarios desde la asociación y desde la fundación y bueno pues ahí seguimos caminando juntos para que mantener intentar mantener lo más informado posible a todos los afectados y familiares de esta patología recordaros que el próximo webinario está previsto para el sábado 28 de mayo ¿vale? el mes que viene la intención es tener uno cada mes y nos van a hablar sobre hábitos saludables ¿vale? vamos a tener una ponente que es una enfermera del hospital 12 de octubre y nos va a hablar sobre los hábitos saludables entonces sin más repetir reiterarme gracias por estar presentes y que paséis un buen sábado y un buen puente si tenéis la oportunidad de poder estar de puente muchas gracias por todo